Bueno, yo creo que hay que ir paso a paso por el momento, aprovecho y disfruto cada momento con el equipo, con los entrenadores aprendiendo cada día más y bueno, muy feliz por esta victoria que nos viene pues de maravilla. Diego, has estado ya en varios procesos ¿Qué diferencias hay hoy con Javier Aguirre? Bueno, yo ahora con Javier la verdad me siento muy cómodo, el equipo se siente cómodo, veo un equipo muy unido, feliz y que estamos también todos con la idea de juego, estamos adaptándonos pero la verdad creemos bastante en él y estamos felices Diego, ¿qué significa para Javier esta racha de partidos aquí en México, en la resta también se tiene que jugar aquí con tu adhesión, esa reconexión y sobre todo, pues, volver aquí con el territorio nacional Sí, bueno, es muy bonito jugar en tu país y más si el ambiente es como este, que la verdad el público estuvo impecable, pues la verdad nos pone muy feliz de estar en nuestro país y más ganar y más contra el rival que era Gracias Gracias Gracias